Hola, estamos en Depósito de Libros, el podcast del Centro de Estudios Públicos y hoy día vamos a conversar sobre la vida y la obra de un personaje que está en buena medida mezclado con el mito, con el mito que llamamos griego, digamos. Ella es la misteriosa, la arcaica poeta Zafo. ¿Y por qué? Porque en Chile se ha publicado un libro en 2023, publicado por LOM, que se titula Lo que dispersó la aurora y que reúne la poesía de Zafo en una edición bilingüe con una introducción muy interesante de quién es su traductor. Es, está con nosotros, Pedro Vicuña. Muy buenos días, Pedro. Hola, buenos días, Joaquín. Muchas gracias. Pedro Vicuña es, ustedes muchos lo conocen, ¿cierto? Es actor, poeta, traductor. Él estudió literatura y teatro en Grecia, donde conoció muy bien la cultura griega y por lo mismo, ¿cierto? Es caballero de la Orden del Fénix de Grecia, ¿cierto? Que es como una especie de título de nobleza por mérito, para que la gente sepa, ¿cierto? ¿Por qué? Por su actividad en la divulgación de la cultura griega en el mundo. Y él ha hecho esta traducción, que es muy interesante, vamos a conversar sobre esta traducción, de esta poeta Zafo, sobre la cual hay muchas leyendas, ¿cierto? Muchos, muchos, muchos equívocos, muchos chismes también, ¿cierto? Vamos a conversar un día sobre ella, sobre ella con don Pedro. Yo comenzaría preguntándole, ¿quién es Zafo? Así como para, para usted, digamos, después de todo lo que ha tenido que ver sobre ella, ¿quién es Zafo? Zafo. ¿Quién es Zafo? Zafo, como decía Platón, es la décima musa. Claro. Ella es, en realidad, voy a empezar por los calificativos, ella es una poeta maravillosa, de una sensibilidad súper, además, próxima, cercana. Es como si estuviera hablando hoy día, una poeta como que tiene mucha contemporaneidad. Exacto. Que habla de sí misma, de lo que siente, de su soledad, de sus amores, ¿no? ¿Y por qué tan misterioso el personaje? ¿Por qué está como cubierto como de una bruma y esta mezcla de mito y historia? ¿Qué se puede contar de eso? Mira, yo creo que se debe a varias razones. Una es que es un personaje muy antiguo. O sea, estamos hablando del año 620, 640 a.C., entonces hay muy pocas noticias documentales sobre su vida, ¿no? Hay más bien referencias. Se dice que era una mujer muy pequeñita, que, en fin, que tuvo que exiliarse porque hubo revueltas en su isla natal, en Lesbos, y tuvo que irse a Sicilia. En realidad, dicen algunos que en Sicilia se enamoró de un barquero en una isla del Mediterráneo y que de ahí, por un amor no correspondido, y esta es la parte del mito, se tira del peñón del Eucade y se suicida en el mar. Claro, esa es famosa esa leyenda. Esa es una leyenda, es una leyenda famosa. Hay otras también, hay el cuento de que esta habría sido una mujer que tenía relaciones homosexuales con otras mujeres, que era algo aparentemente muy común en la Grecia, muy antigua. Hay otros autores que dicen que, en realidad, hay dos zafos, que una que nace en una ciudad y la otra en otra, y que una es una gran poeta, ¿no? Y que la otra, en realidad, tenía el mismo nombre, pero era una cortesana, digamos. Y, en el fondo, lo advirtió de esa teoría, que eran dos, digamos, que era una manera como de salvar a una de la otra, ¿no? Claro, como que no digan malas cosas de... Claro, entonces la parte mala es de una y la parte buena es de la otra, claro. O sea, uno podría hacer ciertos paralelos con poetas nuestras, como, por ejemplo, no sé, pues pienso en la misma Estela Díaz-Barín, por ejemplo, ¿no? Que es considerada hoy en día una gran poeta, pero nadie habla de lo conflictiva que era la... O sea, que era una máquina de conflicto, digamos. Claro, que además... La famosa colorina que todo el mundo tenía terror, ¿ya? Claro, que llegaba, donde llegaba a los lugares, todo el mundo se ponía a temblar. Entonces, claro, como una necesidad, digamos, para mantener el prestigio de esta poesía, que es muy linda, y es muy sutil, y es muy amorosa, es muy cálida, ¿no? Claro, quizás con todo el moralismo que se empieza a implantar en el siglo II, antes de Cristo, en el imperio de Alejandro, qué sé yo, ¿no? Empieza como esta idea como de no confundamos, digamos, no tratemos de limpiar la imagen, y qué sé yo, ¿no? Y claro, hay muy pocas noticias de ella, pues la verdad. O sea, hay estas dos versiones que ya nace en... Las dos nace en la isla de Lesbo. Una en una ciudad que se llama Ereso, y la otra versión dice que nace en la ciudad de Mitilene. Y que en realidad son dos ciudades importantes de la isla, pero que están una en el oeste y la otra en el extremo oeste, ¿no? Entonces, bueno. Pero la verdad es que se sabe muy poco. Lo que se dice es que el gran sabio Solón de Grecia, de Atena, le habría dicho a un sobrino de él que le recitara poemas de zafo porque él quería aprender una de sus poemas, canciones, antes de morirse, por ejemplo, ¿no? Se habla, ¿no es cierto?, de que Platón la consideró la décima musa. Es decir, es una poeta que es misteriosa precisamente porque sabemos muy poco. Claro, y eso mismo hace que se convierta, de alguna manera, en un como epónimo... Yo me acuerdo que, por ejemplo, en Chile existía una revista de poesía femenina que se llamaba precisamente Zafo, que era una poeta que está muy viejita, ahora entiendo, que se llama María León Vazcur, que hizo una cosa bien impresionante porque ella reunió, como en esa revista, más de mil poetas chilenas que ella, por así decirlo, descubrió viajando por todo Chile, llegando a los pueblos más chicos, digamos, y preguntaba, ¿dónde hay alguien que escribe poesía aquí que sea mujer? Entonces se encontraba con una dueña de casa y descubría que era poeta, digamos, que eran todas muy anónimas, digamos, pero que estaban todas vinculadas a la poesía. Entonces el mito sigue funcionando en buena medida, digamos, es un mito muy, como por así decirlo, es muy creativo el mito, según lo que yo entiendo. Esa revista hizo cientos de números y duró entre los 70, 90, 2000, una cosa que uno no puede creerlo. Pero además usted hizo una cosa muy interesante que plantea, que tiene que ver con esta idea de cómo Zafo como que presenta, origina, trabaja, construye la subjetividad occidental, o sea, como la importancia del individuo por sobre, digamos, el grupo, por sobre la etnia, por sobre la comunidad, sino que esto como la presentación del... Hablamos un poco de eso, de cómo se genera eso. Porque usted lo explica muy bien en la introducción, pero cuéntelo aquí, digamos. Mira, yo creo, bueno, Zafo coincide con todo el momento que nosotros estudiamos en el colegio, los primeros filósofos, ¿no es cierto?, tales de Mileto, que nos hablan, no sé si lo siguen hablando ahora en el colegio, pero no. Entonces, hay todo un momento en el que las personas comienzan a darse cuenta que en realidad tienen una vida que es propia y que no necesariamente es igual a la vida de su colectivo, de su grupo social, digamos, ¿no? Y ella, a mí lo que más me gusta de ella es que ella es una persona, como gran poeta que es, que le pone nombre a lo que a ella le pasa en su universo íntimo, ¿no? A sus tristezas, a sus penas, a lo que le ocurre en su cuerpo cuando se enamora, ¿no es cierto?, a cómo echa de menos lo que piensa cuando echa de menos, ¿no es cierto? Es decir, comienza en el fondo a hablar de sí misma, pero poniendo en el fondo toda su emocionalidad o gran parte de su emocionalidad en la escritura, ¿no? Claro, y eso hace que sea muy, muy, o sea, que llegue a ser como exageradamente moderno a veces, ¿cierto? Sí, sí, o sea, mira, la verdad, la verdad es que yo, bueno, yo que he estudiado un poco este tema, creo que son los inventores de la antipoesía, de partida, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Como primera cosa, es decir, una cuestión súper cercana, por ejemplo, este mismo verso que le da el título al libro, Lo que dispersó la aurora, ¿no es cierto?, se refiere al lucero de la mañana, que es el mismo lucero de la noche, el lucero de la mañana, que cuando ilumina dispersa las cosas de la vida en los campos y a la noche las recoge y recoge a los niños para que vayan donde sus madres. Como si fuera un pastor, digamos. Como si fuera un pastor. Entonces es muy bonito, hay otro fragmento, por ejemplo, que dice, una cuestión tan simple que es lo que dice que estoy llevando una cabrita al altar para ti. Sí, eso es muy bonito, eso. Que es como, no sé, que tiene que ver un poco con lo que decías tú de la revista Zafo, es decir, no, en el sentido de que yo imagino que la poeta Vascur, ¿no es cierto?, iba y se encontraba con esta gente en los lugares más recónditos, que seguramente hacían poesía como de sus cotidianeidades. Exactamente. Y yo creo que eso tiene un gran valor, y yo creo que ese es el gran valor de Zafo. Y como tú decías, claro, es importante el nombre porque en el fondo es como la imagen de la mujer que busca ocupar un lugar desde siempre entre medio del universo de los hombres, ¿no es cierto?, y que ha sido reconocida como tal. Nunca se la puso en duda, ¿no es cierto?, el mismo Platón, que era muy… No digamos que era un feminista, digamos, no es cierto, la reconoce como una musa, como alguien muy importante, ¿no? Todos los estudiosos a lo largo de la Edad Media y hasta ahora siempre la han reconocido como una persona muy importante, entonces en ese sentido tiene un valor. Ahora, usted al principio, según lo que me gusta que confesó en la introducción, aquí no estoy sacando nada como de lo oculto, digamos, cuente que al principio como que usted no la convencía tanto, como que la encontraba muy lejana. O sea, cuéntenos ese periplo, ¿cómo fue como usted pasó de contarle una cosa lejana, que no tenía abuelos, según sus propias palabras, a esto, digamos, ¿cómo llegó…? Es que yo creo, Joaquín, que eso tiene que ver fundamentalmente con las traducciones. Ya, vamos con eso. Mi papá me hizo leer algunas traducciones cuando yo era niño, ¿no?, mi abuela era poeta. Sí, claro. Y me pasaban las traducciones que circulaban en el momento en castellano, que eran muchas de ellas de textos antiguos, que eran versiones al castellano desde el francés, de las que había hecho Lecombe de Lille en algunos casos, y algunas otras traducciones que venían que eran, para mi gusto, muy duras desde España, cuyo origen no sabíamos, algunas ediciones medio apócrifas, ¿no?, ciertas traducciones no firmadas. Entonces yo encontraba que era muy duro, que era muy poco amable el lenguaje, ¿no? Pero cuando yo llegué a Grecia, que estudié en Grecia, me di cuenta que los poetas de mi generación o la generación anterior a la mía hacían muchas citas de los poetas clásicos arcaicos, y a mí me parecían maravillosas esas citas, esos intertextos, ¿no? Claro. Y entonces dije, pucha, parece que aquí he estado mal informado. Entonces empecé a buscar, a buscar y empezó esa literatura a seducirme mucho, y a investigar, y a ver que en realidad era mucho más cercana de lo que las traducciones nos hacían ver en castellano. Ahora, usted cuenta también que muchos de los filólogos griegos de repente no son muy conocidos en esta esfera, digamos, de occidente, digamos. Entonces, como que usted en ese sentido, al conocer como la academia griega, o la cultura griega más ahí mismo, como que conoció una versión que no llega aquí a veces. Sí, mira, yo por ejemplo encontré, por ejemplo, versiones de filólogos griegos que recogían y rearmaban, de alguna manera, los fragmentos a partir de lo que se había encontrado, lo que hacían ver, que son, bueno, los filólogos alemanes más antiguos, ¿no? Y encontré que el modo de armar los fragmentos tenía una mayor poesía. Y fíjate que es tan así que había un músico, Hadidakis de nombre, que había hecho algunos poemas de Záforos, había hecho canciones. Después también el poeta Elitis había hecho unas traducciones, que cantó otra música que se llama Anguiliquillo Natos, también griega, y eso finalmente, claro, como que le dio una dulzura, una cotidianeidad, ¿no es cierto?, a esos textos. Y claro, lo que yo sostengo es que muchos filólogos, en realidad, que son gente muy erudita y muy sabia, tienen, en general, más bien la preocupación de la exactitud de la palabra, más que de la cadencia poética. O pretenden, algunos, se quedan con la cadencia poética y tratan como de imitar el ritmo del original, pero no se puede. Claro, no se puede. No se puede, o sea, tienes que tomar alguna decisión, y en ese sentido creo que lo que yo vi en los poetas jóvenes griegos era que tomaban la decisión de hacer eso mucho más contemporáneo. Y eso fue lo que me gustó y eso fue lo que me amigó con Záforo. Claro, ahí vino como la reconciliación que los españoles impidieron en su momento. Sí, es que en realidad el castellano de España es duro, ¿eh? Sí, pues duro. Aquí se ha sobeizado, gracias a la versión americana, el español atlántico, digamos que se llama. Pero el español de la Z de Castilla no... No, y además la construcción, la construcción de las frases, ¿no? Es como... Es muy godo. Sí, es muy godo. Es muy godo y poco árabe. Claro, claro. Nosotros tenemos a cosas más andaluzas, ¿no? Más andaluzas, sí. Más suave, mucho más suave. Además, por lo mismo la Z casi no la pronunciamos en realidad. Claro. Suavizamos el castellano. Me gustaría que nos leyera algunos cosas. A ver, vamos a ver si es que podemos. Sí, porque ando sin los anteojos. Ando sin los anteojos. Pero, por ejemplo, mira, aquí hay un poema que yo amo, que lo encuentro precioso, un fragmento pequeñito, que es... Lo voy a leer en griego. Y después, claro, primero en griego, sí. Amfididor psichron kelevdai de isdon malinon miicisumenon que defilon coma quitari. Y aquí dice en castellano, el agua cantarina, rueda fría entre las ramas del manzano, crepitan las hojas y el sueño fluye. Si tú te das cuenta, en el fondo es como súper cercano, sin ninguna pretensión. Hay otro, por ejemplo, que a mí... Es que a mí me gustan todos. Finalmente, o sea, como que me fui haciendo muy amigo de estos textos y me fui... Con toda la reticencia que tenía, cuando yo llegué allá, me fui haciendo cada vez más amigo, en realidad, de esto. Le damos otro. Estamos aquí buscando... Aquí está. Una primera parte. Ese me parece igual a un dios. Ese hombre, sentado frente a ti, que de cerca, mientras hablas con dulzura, escucha. Y sigue, dice... Y sigue, dice... Y también, mientras ríes deseosa, eso hizo saltar mi corazón dentro del pecho, porque si te miro a ti un instante, no me es posible hablar. Eso es lo que te decía en principio, cómo va hablando de lo que le ocurre, ¿no? O sea, es como decir, chuta, mira, estos no son los dioses que dicen y me hacen... Es algo que me pasa a mí. Claro, claro. Es que es como... Yo siempre, cuando me preguntan mis alumnos, en otras cosas, ¿no? Cuando hablo de teatro. Les digo siempre, les cuento que en el fondo, en general, para los griegos, más homero, qué sé yo, lo más antiguo, las cosas raras que les pasan son intervenciones directas de los dioses. De los dioses, como típicamente cuando Fedra, digamos, se enamora de Hipólito y lo ve como una cosa que no tiene nada que ver con ella, que ella está siendo arrastrada por una diosa. Exactamente. Aquí, en cambio, ella dice, chuta, esto me pasa a mí. No le echa la culpa a ningún dios, sino que asume que es ella que mira lo que me pasa. O sea, no puedo hablar. Y más después dice, siento que un ardor me corre bajo la piel y parece que me voy a desmayar. ¿No? Algo así. Entonces, está como... O sea, yo no sé, para mí es una poesía súper próxima. Súper, súper próxima. O sea, uno toma a una poeta contemporánea, siglo XX, y se encuentra con cosas bastante similares, en el fondo. Claro, tiene, por ejemplo, mucho de lo que se llamó en Rusia el akmeísmo de Anahmatova, por ejemplo. Exacto, claro. Ella es muy de esa onda, así como el poema es corto, muy íntimo, con cosas que parecen muy simples, pero al mismo tiempo dichas de tal manera que son como muy efectivas, así como llegan muy fuertes, y eso que no está hablando de nada que una persona normal no haya alguna vez experimentado, digamos. Claro, no es un hablar sobre cosas ocultas, trascendentes, muy complejas, ¿no? Simplemente dice eso. O sea, tiene la valentía, creo yo, de confesar lo que le ocurre. Y yo creo que eso la transforma en alguien que, en una poeta que es una bandera, de alguna manera, un símbolo, digamos, de lo humano, en el fondo, ¿no? Desde la perspectiva, claro, de una mujer que... Porque, claro, hay otros poetas contemporáneos de ella, un poco anteriores, como Arquíloco, por ejemplo, que, claro, es un poeta que habla de lo que le pasa, pero como desde la rabia siempre, ¿no? Ahí está ese licambe, que vas a ver por lo que me hiciste, ¿no? O prefiero a un general que sea patizambo, pero efectivo, a uno de casco brillante y que solo se muestra bello, ¿no? Que son cosas en que él dice lo que prefiere, pero no cuenta lo que le pasa a él internamente, ¿no? Como que expresa su rabia. Y yo creo que esa es la gran cosa de Zafo, ¿no? Ahora, es muy interesante lo que usted dice, aprovechando su conocimiento del teatro griego, que esta poeta es anterior a los grandes trágicos griegos, digamos. Absolutamente. Y los grandes trágicos griegos, en algún sentido, son anticuados en su tratamiento de la psicología, por así decirlo. Porque, por lo mismo que usted dice, digamos, porque cuando se halla enfrentado una situación anómala, inmediatamente buscan al Dios responsable, ¿cierto? Claro. Y en cambio aquí, Zafo no hace eso. O sea, como que está la subjetividad presente con una fuerza que no está, por así decirlo, estamos exagerando, digamos. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Cuál será la razón de eso? Mira, yo, bueno, yo tengo una visión un poco distinta, en el sentido que creo que los autores de las tragedias lo que hacen es poner sobre la escena concepciones de mundos antiguas, precisamente para que quienes viven en la contemporaneidad se den cuenta, de alguna manera, que esas formas de entender el mundo no funcionan en el momento. En el momento de la obra, digamos. Claro. No del mito, digamos. No del mito, en el momento de la obra, es decir, que es como una especie como de, oye, cuidado, tenemos una forma de vivir colectiva, estos que se ciegan, ¿no es cierto?, y le echan la culpa a los dioses, no es el modelo que nosotros necesitamos para tener una sociedad armónica. Yo creo que, o sea, lo estoy simplificando, pero en el fondo va por ahí, ¿no? O sea, que el teatro en ese sentido griego es más ilustrado de lo que uno pensaría, digamos. O sea, es más pedagógico de lo que uno... Ahora es una tesis, es como una tesis muy, por así decirlo, alemana, digamos, como... Sí, francesa también, es de la escuela de Bernan, un poco viene por ahí. Pero a mí lo que me llama la atención de Zafo es que ella es muy contemporánea de los filósofos, que si bien reconocen la existencia de los dioses, dicen, bueno, pero están muy lejos, veamos de qué son las cosas. Entonces uno dice que el principio de todo es el agua, el otro, ¿no es cierto?, que el principio de todo es el fuego, ¿no?, como que buscan en la materialidad de la vida la explicación del mundo en el que viven, sin ser ateos, ni mucho menos, ¿no? No, claro, claro, claro. Y yo creo que eso es lo interesante, ¿no? O sea, buscan las causas intermedias, digamos, no necesariamente las causas finales, sino que las que están más cerca. Exactamente, ¿no?, ¿cómo son las leyes del mundo para poder vivir? Y yo creo que en ese sentido Zafo es una pensadora, para ponerlo así como en esos términos, ¿no?, porque da cuenta de la observación que ella hace de sí misma. No se esconde, no esconde lo que le pasa. Y son datos que van a venir, que de alguna manera se incorporan a nuestro bagaje cultural, ¿no? O sea, ¿quisieras leer un último poema para terminar? Ya, bueno, te voy a leer un último poema. Por favor, sí. Para terminar. Voy a tratar de leerlo ahí entero, porque... No, este es otro. No, no, no alcanzo a leer muy bien. Dice, te suplico, Gunguila, vuelve cubierta de ese manto blanco como leche y que brote otra vez el deseo que te envuelve. Bella, ese manto turba a los que te ven. Y yo me alegro, porque la misma Cipria te desea, la diosa que yo llamo en mis plegarias, Cipria se refiere a Afrodita. Sí, Cipria y Afrodita, sí, así es. Entonces ahí ves tú que, claro, la hace persona a Afrodita, ¿no? Y no dice ella, no dice ella te transforma en eso, sino que ella también te mira, ¿no? Y también te desea, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso es lo que yo encuentro fantástico. Así es, así es, y le agradecemos mucho a don Pedro que haya estado hoy con nosotros. Este es un libro maravilloso que publicó Loma Ediciones en el 2023 y está disponible para su adquisición. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Muchas gracias, Joaquín, por la invitación. Y a nuestros seguidores, nos esperamos en una próxima edición de Depósito de Libros. ¡Gracias!